Hola, buenas tardes a todos. Me hubiera encantado hablaros en japonés, pero eso me parece, me temo que no va a ser posible esta tarde. Así que permitirme que comience agradeciendo al Instituto Cervantes y su generosa hospitalidad. Gracias de ver a San María, que estará por aquí, nuestra coordinadora de actividades, a Teresa, nuestra asesora cultural y, por supuesto, a nuestro director y a todos, a los técnicos, a nuestros queridos traductores que hacen realmente posible que hoy estemos todos aquí intentando transferir, intercambiar en torno a la arquitectura contemporánea. Es un lujo que pongáis a nuestra disposición vuestro conocimiento, vuestra preparación en lo que es la difusión de la cultura. Una labor tan difícil, de hecho. El gran éxito que vemos aquí, el poder de convocatoria del Instituto Cervantes, dentro de una ciudad como Tokio, con una oferta cultural que ayer comentábamos con Teresa, tan amplia y tan extensa y tan interesante, habla desde luego de la excelencia de esta institución, de la que creo que otras instituciones como la nuestra tenemos mucho que aprender. Esperamos que este evento de hoy, pues sea simplemente, como decían en la película Casa Blanca, simplemente el inicio de una larga y fructífera colaboración y, por qué no, amistad. Bueno, pues ahí nos unimos la Fundación Arquitectura Contemporánea con una institución privada, sin ánimo de lucro, que comenzamos en el 2002 también a unirnos a esta labor, a esta dedicación que entendemos, a este compromiso que debemos tener con la difusión de la cultura. En nuestro caso, esa difusión de la cultura se centra sobre todo, ya lo dice nuestro nombre, ¿no?, en la creación, la investigación y la difusión de la arquitectura contemporánea. Como sabemos, Europa pasa por momentos bastante difíciles y ahora realmente es necesario afianzarnos más que nunca en el convencimiento de que la cultura no es prescindible. No es prescindible como la situación, pues nos puede indicar, en contraste a lo que debemos pensar y convencernos y creer que reclama solo y únicamente nuestra atención cuestiones más o menos económicas, más o menos políticas. Yo creo que la cultura, nuestra lengua, nuestro patrimonio, nuestra arquitectura, eso siempre lo tengo que decir, claro, constituye sin duda el alma de la comunidad. Eso lo tenemos muy claro. Pero yo diría aún más, también constituye parte de su musculatura. Ahora tenemos que tener cada vez más claro que la sociedad, ya no puede ser una sociedad simplemente productiva y hemos mirado un modelo de sociedad basada en el conocimiento. Esta sociedad del conocimiento realmente debe tener muy claro que la cultura es igual a riqueza. Realmente la cultura y la educación produce riqueza y, por tanto, hoy más que nunca debemos promoverla y debemos dedicarle nuestro tiempo y nuestro esfuerzo. La Fundación Arquitectura Contemporánea se configura así como una plataforma para todos, para los más jóvenes, para los menos jóvenes, para los más expertos y para los que están en formación, para facilitar esas acciones y proyectos encaminados a la investigación y a la difusión de la arquitectura contemporánea, siempre en colaboración con otras entidades públicas y privadas a nivel nacional y a nivel internacional. Desde una línea de publicaciones propia, que ya a partir de ahora podéis consultar aquí en la biblioteca, esta maravillosa biblioteca del Instituto Cervantes, cuyo último número ha sido merecedor de un premio en la Bienal Iberoamericana, que ahora tendrá lugar en España, en la ciudad de Cádiz, pasando también por jornadas e informes que lo que hacen es implicar a expertos internacionales para tomarle el pulso a la arquitectura, para ver cómo nos podemos acercar más a otros agentes sociales. También, por otro lado, otra cuestión que nos ha interesado son los estudios, las investigaciones, que tienen como objetivo conocer mejor, desde una visión contemporánea, la ciudad histórica desde hoy, conocerla desde hoy, y ver en la cultura un arma, un instrumento capaz, en concreto sus propias infraestructuras, como es el Instituto Cervantes, su propio equipamiento, como un arma capaz de reactivarla y de regenerarla. En ese campo podemos hablar del plan de equipamientos culturales de la ciudad de Córdoba, en España, que se ha realizado el año pasado y que ha sido galardonado con un premio europeo, País Med, al paisaje, que podéis consultar completamente en nuestra página. Y que os invito a hacerlo, puesto que realmente desarrolla una visión nueva de la cultura, no solo desde el punto de vista de una producción, sino también de un instrumento, como os decía, muy poderoso para la regeneración y la reactivación urbana. El ciclo de conferencia Merin-Spain, que ya nos adelantaba Teresa Iniesta, y que engloba, integra la charla de hoy, propone desde el 2009 el conocimiento en el ámbito internacional de la arquitectura española contemporánea. También lo ha dicho Teresa, ha sido promovido por el Ministerio de Educación y Cultura, en colaboración con nosotros, con la Fundación de Arquitectura Contemporánea, y se ha constituido en tres ediciones diferentes. La primera comenzamos por Europa, que era un poco nuestro territorio más, digamos, más conocido. Luego pasamos a América, con la que, como sabéis, también Andalucía tiene una relación muy especial con Latinoamérica, y esta tercera edición queríamos conscientemente que se hiciera en Asia. Nos parecía fundamental esta difusión, esta conexión tan importante con Asia. Y, por supuesto, no solo venir a difundir la arquitectura contemporánea, sino ser capaces de dialogar con otras arquitecturas, con las arquitecturas del lugar, con las arquitecturas, en este caso, japonesas. En esta tercera edición, tras la conferencia que hemos ofrecido en Kuala Lumpur y en Shanghai, la conferencia de Tokio, cierra y clausura, yo diría con broche de oro, nuestra ciclo Made in Spain, justo con la conferencia del arquitecto, el profesor Antonio Géminis Torres Géminis Torres. Ahora llega el momento de que tengo que agradecer y realmente decirle muchas gracias a Antonio, nuestro amigo, porque es de la casa, es ya de nuestra Fundación Arquitectura Contemporánea, por darnos y prestarnos ese honor que para nosotros es que hayas venido a cerrar este ciclo, a clausurar este ciclo. Es, como te digo, un honor, un placer, realmente va a ser un lujo, ya lo verán ustedes, escucharle, aprender con él sobre la arquitectura contemporánea. Doctor arquitecto, Antonio desarrolla su labor profesional basada en el concepto del oficio. Me gusta mucho cómo él lo explica, porque él habla de entender el oficio siempre comprendiendo a ti como arquitecto dentro de un ciclo muy largo, un ciclo de seis mil años, donde nosotros entramos en un engranaje en el cual tiene un valor importante lo que heredamos, pero realmente tiene un valor todavía mayor el compromiso que tenemos con la transmisión, es un compromiso que tenemos una obligación de transmitir. En ese sentido entiendo yo también el compromiso de Antonio con la docencia y con la investigación, con esa obligación exquisita en cuanto a la transmisión de lo que él ha aprendido y de lo que debe transmitir. En ese sentido, bueno, pues tenemos la suerte de tenerlo en una universidad andaluza, es profesor titular, como ya han comentado, de la Escuela de Arquitectura de Granada, pero no por eso deja de ofrecer su experiencia, de mostrar su obra, de acercarse a los alumnos con una atención siempre singular, única, en más de una veintena de escuelas de arquitectura distribuidas por Asia, por Europa y por América. Por tanto, tiene una acción investigadora docente consolidada en todos y cada uno de estos continentes. Junto con esa idea del oficio y ese compromiso con la transmisión, yo diría que el lugar, el lugar, el contexto, es algo muy importante en la obra de Antonio Jiménez y yo diría que también se imbrica en una tradición de la arquitectura española que desde los años 70 y 80 se unen a ese momento de lo contextual, de la importancia de nuestra ciudad, de la importancia de nuestro paisaje. Por tanto, la obra pertenece al lugar. Pero en su obra vamos más lejos. Él siempre nos habla de la fascinación del entorno más próximo. Él ha tenido un interés especial y un cuidado especial en conocer lo más cercano, lo que realmente ha sido su contexto de la infancia, su contexto familiar, que es la ciudad de Granada. Y allí es donde ha, como ahora veremos, ha desarrollado la mayor parte de su obra arquitectónica. En ese acercarse a lo más conocido, ser capaz de enamorarse cada día con eso que para todos ya nos resulta familiar, que es el entorno más próximo. Yo creo que eso es muy importante para en cada obra ser capaz de volver a redescubrir una ciudad, un entorno tan familiar para ti, tan conocido para el arquitecto y ser capaz de generar una obra nueva, una obra nueva, una idea nueva dentro de esa interpretación de ese entorno más próximo. También lo caracteriza mucho ese valor que le da al ordinario frente a lo extraordinario. Creo que en ese sentido ya hay un punto muy interesante de contacto con la cultura japonesa, en ese cuidado, en ese mimo al detalle, a cada paso, por más insignificante que parezca. Y rodear de ritual cada uno de los elementos del proceso, en este caso del buen hacer de la arquitectura. Si hay algo que junto con esto ha sido lo más valorado, yo lo he apuntado a Teresa antes, de la obra de Antonio. Y realmente ha sido la gran aportación a la historia, yo ya diría, de la arquitectura española, ha sido cómo incorpora esta visión, yo diría poética, lírica, al conocimiento de lo propio. En este conocimiento de lo propio, lo preexistente, nuestro patrimonio, nuestra memoria. Cómo realmente somos capaces de entender, ahora él lo explicará muchísimo mejor, ese espesor del tiempo. Otro punto en contacto que él nos comentará que tenemos la cultura japonesa y la cultura andaluza. Cómo todos esos estratos se van sumando y son y deben ser material del proyecto, del proyecto de arquitectura. Eso sin nunca olvidar su misión, su compromiso con lo contemporáneo. Y hacer obras, ya lo veréis, sumamente contemporáneas. Y por tanto, en ese quehacer, en ese respeto, en esa referencia continua de la arquitectura popular, de la arquitectura propia, de la ciudad histórica, realmente construir algo nuevo. Algo nuevo que cada vez es capaz de emocionarme. Esto es lo que le ha valido, en mi opinión, un reconocimiento nacional e internacional. Como ya han dicho antes, es premio de arquitectura española, a su labor en el patrimonio, pero tiene muchísimos más premios que no alcanzo a recordar y que no les voy a aburrir porque le quitaría tiempo a él y ya le he quitado suficiente. A nivel nacional, como decía, y a nivel internacional. Ha sido, su obra ha estado en la Vinal de Venecia, por ejemplo. Ha estado en la exposición de Mies van der Rohe, que es realmente una convocatoria también de prestigio internacional. Y realmente publicada también en medios nacionales e internacionales. Todo siempre con esa novedad, valga la paradoja, que siempre plantea en cada una de sus obras. Y que, bueno, y que realmente nunca olvida, aunque siempre intenta y lo consigue emocionarnos, nunca olvida esa dimensión material. Lo veremos también, esa dimensión de lo artesanal, del objeto que tiene tanta importancia en la arquitectura. Como he dicho antes, y para terminar, él se basa sobre todo en su entorno más próximo. Y por eso, como decisión vital, ha desarrollado y se ha asentado y ha vivido, se ha impregnado de la ciudad de Granada, que es la ciudad que le dio nacer. Pero el otro día hablábamos y me decía, Mar, yo estoy en Granada, pero con un ojo miro a Japón. Y me parece que esa influencia es fundamental en mi trayectoria. Y esto habla de que él, a pesar de esta, digamos, esa contundencia local que tiene su obra, se compromete totalmente con una dimensión internacional que sin duda su obra tiene y se contamina desde el punto de vista positivo de las influencias como la arquitectura japonesa. De esa, digamos, de ese mirar a Japón, ahora veremos cómo él nos ofrece esa, digamos, esa comparación, esa reflexión comparativa basada en esa espesor del tiempo que ve tanto en nuestra cultura, en la cultura andaluza, como en la cultura japonesa. Y elige los jardines como el objeto para enseñar esos distintos elementos que nos unen, pero cada vez a través de los matices nos van diferenciando. Yo creo que esa diversidad, esos matices son los que vamos a ser capaces de ver luego en el desarrollo de su obra arquitectónica, con la cual él nos va a intentar explicar todos estos conceptos de aproximación al patrimonio, desde una visión contemporánea, con una sensibilidad local, aunque siempre con una sensibilidad internacional. Así que Antonio, muchísimas gracias por venir. Yo me voy a sentar ahí, voy a tomar muchos apuntes, como siempre. Él es profesor, pero ya dentro de muy poco lo vamos a tener que llamar maestro. Y bueno, lo dejo con él y espero que disfruten y que aprendan de esta reflexión tan maravillosa que nos trae Antonio hasta aquí. Muchas gracias, Antonio. Pues muchísimas gracias, Marc, por tu cariñosísima y también emotiva presentación. Yo pienso que es una sensación más bonita que me han hecho en mi vida, ¿no? Por lo tanto, pues te agradezco de corazón tus palabras, porque para mí también hoy es un día, un día importante, un día de mucho placer y de gran honor, por dos motivos fundamentales. El primero, por estar aquí en el Instituto Cervantes, que es el portavoz de nuestra cultura más importante que tenemos en el mundo. El segundo, como no, por estar aquí, en Tokio, rodeado de todos ustedes. Es cierto lo que dice Marc, ejerce, la cultura japonesa ejerce para algunos de nosotros, para muchos de nosotros, una gran influencia. Es evidente que Japón es un punto de referencia mundial, por la gran sociedad a la que se ha convertido. Y no lo digo por la cuestión económica, yo creo que hay cuestiones muchísimo más importantes que hacen que Japón esté hoy a la cabeza, pienso yo, del programa mundial. Yo pienso eso porque creo que Japón ha llegado a ser una civilización absolutamente culta, tremendamente refinada, totalmente educada. Y esos son los valores que yo creo que hacen que un rango de un pueblo crezca sobremanera. El componente social que tiene la cultura japonesa, donde cada individuo entiende lo importante que es lo colectivo para avanzar desde lo individual, yo creo que ha hecho que Japón esté donde está. Por supuesto que de Andalucía, con mi ojo derecho, miro a Japón. Sí, porque recuerdo, antes de mi primera visita a Japón, un buen amigo mío vino, hizo un viaje a Asia y le pregunté, ¿qué tal? ¿qué has visto? Y me decía, Antonia, no sacan mil años. Yo entendí muy bien que esos mil años no son mil años de pasado, sino que ese pasado es, no cabe duda, el trampolín hacia el futuro. Estoy convencido de aquellas culturas, y yo aspiro y deseo que la andaluza también es una cultura cargada de tiempo. Estoy convencido de aquellas culturas que saben entender el arraigo, la tradición, el respeto a los mayores, el cómo todos somos enlabones de una única cadena. Yo pienso que esa posición en un mundo globalizado hace que el pasado, como digo, no tenga una mirada nostálgica, sino que sea el trampolín hacia el futuro. Como un péndulo, aquellas culturas que tienen más pasado, creo que hoy por hoy pueden proyectarse de una forma mucho más clarividente hacia el futuro. Y ahí encuentro yo también, ¿no? Esa analogía con una cultura también histórica, convergada de tiempo, como es la nuestra, la andaluza. Y, posiblemente, esa cercanía, o por lo menos la que a mí me gustaría que tuviera, pues, ha hecho que haya aprendido de lo nuestro por analogía. Quería enseñarles, pues, el lugar de donde venimos. Esta es Europa, esta es España, y aquí está Andalucía. Andalucía es una tierra seca, donde la naturaleza no es ni mucho menos tan poderosa como lo es aquí. Tenemos una montaña, ¿no? Nuestra Fuliyama, diríamos, ¿no? Que es Sierra Nevada, también de referencia, ¿no? Y todas las ciudades están arraigadas a su paisaje, a su lugar, ¿no? Eso no nos diferencia mucho, ¿verdad? De otros lugares. Todo lugar posee un innato poder. Lo posee Granada, lo posee Tokio, o cualquier ciudad de Japón, pero también lo posee el desierto o el polo norte. Podemos entender y definir una ciudad desde muchas perspectivas. Pero a mí me gustaría, si tuviera que definirla de una, definir que mi ciudad, que es Granada, es fundamentalmente un paisaje. Donde hay dos fondos paisajísticos fundamentales, que es la llanura, la vega y la sierra. Y precisamente en esa intersección se define la ciudad. Una ciudad en la que la mirada siempre es fundamental, la mirada cruzada. Aquí está la colina de la Alhambra, la fortaleza de la Alhambra, el Albaicín, y cómo la ciudad va creciendo hacia la vega. Esta relación visual-paisajística de fondo de paisaje hace enclavar y emplazar unas relaciones visuales y también unas relaciones geográficas. El agua de la sierra, la naturaleza, un lugar donde el agua, como les digo, es escasa. Es maravilloso pasear por cualquier lugar de Tokio y ver que en una pequeña rendija hay un maravilloso musgo que va creciendo y que da mucho más sentido a el más contemporáneo edificio que se eleve en vertical. Pero si todos los lugares tienen un innato poder, ha habido unas cuantas culturas que se pueden contar con los dedos de una mano que han sabido transmitir su concepto de felicidad a través del jardín y poner en ellos a prueba esos modelos de vida perfecta. Ahí, en esas escasas culturas, es donde englobo a esa cercanía, a esa analogía de Japón y Al-Andalus. La primera vez que vine a Japón, no viajé a Japón, casi peregriné a Japón. Necesitaba ver los jardines, comprobar aquellas cuestiones que me habían llamado casi plásticamente, físicamente, visualmente la atención, pero necesitaba venir y ver ejemplos llenos de vida y de naturaleza como es este emplazamiento. La verdad es que para un mandaluz acostumbrado a la sequía, ver la generosidad de esta naturaleza, pues sin duda le sobrecoge. Quería enseñarles, posiblemente, el jardín que el Islam haya construido con mejor acierto desde su inicio. Es el patio de los Arrayanes, de la Alhambra. Un jardín cerrado, un paraíso privado, donde hay unas referencias visuales y hay unas abstracciones de algunos de sus elementos que intentan subvertir la percepción. ¿Saben ustedes? Yo entendí mucho mejor mi cultura cuando la cotejé y la comparé con la suya. Por eso estoy en deuda con ustedes. Y es un gran motivo para mí de que yo esté hoy aquí, esa deuda que tengo y también esta relación importante. Cuando yo visité los jardines Tokiotas y los jardines de Kioto, entendí mucho mejor algunas cuestiones. Por ejemplo, aquí hemos puesto las dos plantas de estos dos jardines, el de Ryoanji de Kioto y el patio de los Arrayanes de la Alhambra. Están a la misma escala y en la misma orientación. El norte está hacia arriba. Bueno, pues yo recuerdo que aun habiendo estudiado el jardín de Ryoanji, cuando llegué y lo visité, me di cuenta lo importante que era el tamaño de las cosas, la escala y cómo una gran sabiduría del pueblo japonés es entender que es muy importante acotar el tamaño de las cosas y que además algo pequeño puede llegar a ser tremendamente grande. cuando me senté aquí mirando este muro importante hacia el sur me di cuenta que en este jardín de piedras la inmensidad se generaba por esta dimensión. Una dimensión que no supera casi los treinta y tantos o cuarenta metros tiene diez metros siempre en sombra porque está en la orientación sur y aquí este muro está en sombra. Qué importante era el tratamiento de este muro y la escala también un tamaño pequeño no muy alto. Pero aquí hubo también una gran lección de cómo la maestría japonesa hace que el concepto de fondo en figura se subvierta. Me di cuenta que para otorgarle grandeza a este pequeño muro o mejor dicho para otorgarle grandeza a esta naturaleza que parecía fondo esta escala se reducía y era pequeña. Y a la vez me di cuenta que lo que estaba perfectamente acotado y ajustado y con una precisión meridiana afinado era precisamente el fondo cada rama cada hoja cada árbol de aquí que parecía fondo que parecía el papel en blanco sobre el cual escribir la caligrafía de la arquitectura estaba perfectamente controlado. eso para mí fue un grandísimo aprendizaje o cómo cambia la secuencia de la percepción en este jardín de poniente donde aquellos que lo cuidan me sorprendían con ese temple y con esa paciencia donde su mayor y más importante herramienta era una simple un simple alfiler una simple aguja con esa aguja eliminaban de los 150 me dijeron aproximadamente tipos de musgos aquellos que debían de eliminarse para que los que tenían que seguir se continuaran. a ningún jardinero japonés se le pasa por la cabeza hará rastrillar este terreno porque en el fondo aquí hay suma de tiempo hay biografía cada uno de estos montículos se deben al crecimiento de un mundo de una dirección al movimiento de la tierra porque la raíz ha generado una geometría y lo que es evidente es que si esto se hará si eso se rastrilla estaríamos en el minuto cero nunca más podríamos volver atrás tendríamos que empezar desde cero pero la cultura japonesa es sabia y sabe que la suma de tiempos se potencia mucho más si este cero relativo se intenta volcar al origen lo poderoso de esto es sin duda aquello que está por venir el tiempo que va a sumarse tardé mucho tiempo en darme cuenta que el secano también es bello cuando yo era niño pensaba que el jardín y la naturaleza era la frondosidad japonesa o esos bosques canadienses pongamos por caso pero esta es nuestra realidad la escasez ha hecho de la limitación pues una posibilidad y reconozco que tardé tiempo pero ahora pienso que estas pitas también son bellas porque son verdaderas porque realmente han sabido ajustarse a esa realidad y han sabido vivir y tener una respuesta a unas condiciones de un lugar en mi ciudad también existe este mundo primitivo de la cueva a día de hoy hay gente que vive en un agujero en la montaña donde también cada hueco de aquí además de recibir el calor para el invierno del sol del sur también desde el interior tiene una relación visual directa a los jardines de la Alhambra y a los palacios naceríes de la Alhambra como les decía Granada es fundamentalmente un paisaje así lo entiendo yo y en esta en esta muralla construida en el siglo XVI que fue una muralla que definía el límite del Albaicín frente a la Alhambra la colina de la Alhambra y la colina de la Albaicín aquellos que construyeron esta muralla no lo hicieron únicamente para definir un aspecto defensivo o administrativo sino que querían también establecer un modelo de ciudad dijeron nuestra ciudad llega hasta aquí este es el límite visual y dejaron dentro un vacío que ha quedado prácticamente inalterado durante 500 años un terremoto hasta en eso tenemos cercanía demolió un trozo de lienzo de unos 40 metros en el siglo XIX y este lugar había sido definido por algunos muros provisionales para preservar este interior pero fue en el año 2002 cuando se acometió una obra de limpieza y de puesta en valor de este vacío porque se estaba desvirtuando este límite que como les digo pues no solamente es un límite físico de este barrio sino que es un fondo paisajístico fundamental desde el interior de los palacios nazaríes es también un jardín lejano del generalice y como no un final de perspectiva desde dentro de la ciudad este límite que yo pienso que más que límite hoy acentúa el paisaje esta relación de de la ciudad con con este cordón umbilical de la naturaleza que lo conecta hacia la sierra el proyecto consistía en la valorización paisajística de este entorno buscamos los planos históricos buscamos los caminos antiguos sacamos toneladas de basura de este interior donde había pavimento histórico lo restauramos donde el suelo tenía una cota horizontal apisamos la tierra y cuando esa cota cambiaba y generaba una pendiente mayor utilizamos unas gradas cómodas unas escaleras unas lajas de piedra para definir esa conexión histórica faltaba pues levantar el muro para definir esa continuidad visual que era importante que se siguiera manteniendo la ley de patrimonio histórico español impide las reproducciones miméticas no puedes hacer no está está prohibido coger una materia cualquiera y hacer algo que parezca antiguo pero que no lo sea eso siempre genera confusión histórica y además históricamente eso no ha ocurrido nunca en ninguna de las historias de las culturas por lo tanto pensamos primero que había que preservar la cimentación el resto arqueológico que quedaba por supuesto existente aquí y por eso pensábamos que adjuntar un nuevo lienzo era la situación más de preservación del resto histórico yo tengo la convicción que en arquitectura cuando definimos la técnica constructiva cuando definimos la forma de hacer la arquitectura la materialidad de arquitectura estamos irremediablemente ya definiendo el aspecto formal el cómo utilicemos el material para construir determina ya el acabado final la visualización de de la arquitectura por eso frente al concepto de fábrica de muro construido que es más sólido y más permanente había un concepto que es el de apilamiento que transmite una sensación mucho más provisional y esa sensación provisional tenía por objetivo enfatizar aún más si cabe el valor permanente del monumento por lo tanto estos son apilamientos que a lo largo de los años desde muy joven hice fotografías del entorno cercano de la vega de Granada estos son apilamientos de maderas distintas que tenía la baja de guitarra maderas y este es un apilamiento de piedra de un taller de cantería pues este apilamiento fue el que nos nos valió como modelo para construir la materialidad del nuevo lienzo se utilizó un material económico de granito con el corte más estándar y se eligió porque la granulometría del granito era la más cercana a la materialidad de la tierra con que está construida la tapia de la mural solamente solamente un mortero de alta densidad que con un milímetro solo establece la máxima adherencia confería solidez a este apilamiento quería aquí comentar un ejemplo de la alhambra de Granada un ejemplo de restauración que se hace en 1920 lo hace Leopoldo Torre Palvás este es el palacio de los jardines del partal y como ven ustedes este cuerpo que tiene cinco volúmenes cinco vanos había sido transformado durante tiempo y solamente quedaba originalmente el arco central hay un concepto en restauración que es el de sólido capaz ese es su nombre concepto de sólido capaz y lo que dice ese concepto es que para diferenciar antiguo y nuevo la geometría y la volumetría el sólido el volumen que ocupa que ocupaba antes lo existente se respeta pero la materialidad se cambia para diferenciar como les decía lo verdadero de aquello que ha ido sumándose en el tiempo y aquí se hizo así se restauró este elemento y se restauraron estas geometrías para que visualmente desde lejos se tuviera esa visión global pero cuando te vas acercando te das cuenta que no es la técnica tradicional que los árabes habían hecho sino que se utiliza un material en este caso pobre no había casi recursos para que visualmente se tuviera esa reflexión pues aquí se hizo igual se elevó el muro hasta su lugar y se aprovechó esta conexión para generar ese ritual de ingreso para pasar desde ese exterior a través de su interior hacia el interior las alturas se mantuvieron y se pretendió en este ingreso evocar ese efecto de luces y de sombras que proviene de nuestra arquitectura de siempre esta es la cubierta el techo del salón de embajadores una pieza troncal de la alambra durante este este ingreso los fragmentos permitían ya ser el anticipo de ese paisaje que al final constituye la alambra aquí hay unas imágenes de la muralla de Pekín donde los fabricantes de los ladrillos de cerámica acuñaban sus sellos y en función de la arcilla que se utilizaba había algunas que se deterioraban con más rapidez que otras pero tampoco había que irse más lejos porque este es un túnel que comunica Granada con la costa que se construyó en 1847 y que ya presenta este aspecto luz natural y paisaje son los puntos de partida de esta intervención el palacio de Carlos V de la Alhambra posee dos cualidades que le son muy propias la primera una relación visual panorámica de los 360 grados hacia los jardines de la Alhambra la segunda que la luz de la Alhambra permite iluminar el interior del museo casi en el 90% del tiempo de apertura estas son imágenes del museo en 1920 donde como ven la resistencia de la fábrica de la fábrica de los paramentos verticales de las paredes verticales fueron los que resistieron a lo largo del tiempo los forjados horizontales ya no existieron en el museo lo que se propone es establecer una caja de protección una superficie de sacrificio donde colocar la obra del museo los cuadros y la obra de artes y así preservar la fábrica original estas son fotografías de cómo entra la luz por el suelo de cómo en el museo la luz entra así y aquí unas estructuras que anclan a los elementos nuevos a los techos y a los suelos la estructura de preservación de los muros originales los muros nunca se tocan no se clavan en ellos esta luz artificial se combina con la luz natural porque en las fachadas del edificio hay unas células fotosensibles que van graduando la incorporación de luz artificial para ajustar siempre el mismo intensidad luminosa quiero enseñar ahora un proyecto también en la provincia de Granada en la parte del norte en un municipio, en un pueblo que se llama Huesca y que tiene una importancia paisajística también porque establece un cruce de caminos importantes dos caminos importantes que conectaban Levante con Andalucía y Almería con Cazorla El emplazamiento nunca es casual Aquí vemos el valle del río Huesca, la ciudad histórica y también aquí una zona de cuevas parecida a la que veíamos en Granada Hace 600 años que los árabes y los cristianos finalizan su conflicto Los cristianos que son los nuevos moradores de aquí demuelen la torre principal del castillo, de la fortaleza árabe que como ven estaba dibujada aquí Algunos restos había, muy pocos porque esos 600 años sirvieron para que este castillo desapareciera y se utilizara pues como doméstica, como arquitectura doméstica El objetivo de este proyecto era restaurar esa atmósfera medieval que el paso del tiempo había perdido Se produjo porque se demuelen en los años 60 unas viviendas aquí y se encuentran unas piedras extrañas, atípicas unas piedras puestas en el basamiento y al final se sabe que el recinto amurallado del castillo viene por aquí y que esta es la torre del homenaje La más importante Está durante 20 años, por falta de recursos económicos apuntalada, protegida así y en 2001 pues empieza la restauración Fue muy emocionante entender el trabajo integral de la arquitectura como equipo multidisciplinar con los arqueólogos, con los restauradores, con los historiadores todos trabajando en equipo y fue también muy hermoso constatar como los árabes habían utilizado piedras de un cementerio romano próximo no por una cuestión estética sino por una cuestión de resistencia eran grandes losas y ellos las utilizaron para construir la base de la torre para construir una fortaleza importante Son muy hermosas, como ven ustedes, esas inscripciones que han estado largos años ocultas El proyecto entonces costaba de esa rehabilitación y de buscar otra vez esa atmósfera interior de esa ciudad medieval amurallada por eso establecimos un nuevo volumen aquí se había comprado también otra casa el gobierno había comprado otra casa para poder entrar de esta manera y esta arquitectura nueva está junto a la antigua pero no la toca hay 7 centímetros de distancia entre lo nuevo y lo antiguo por aquí se produce el ingreso a través de pequeños adarbes de pequeños pasajes eran las maneras en que se integraba en el interior y se generan unos sistemas de puertas que evocan aquellos tejidos medievales que los guerreros utilizaban para protegerse en el interior también esas referencias visuales siguen teniendo presencia en esos espacios interiores en esas plazas de armas este interior es emocionante porque estas paredes estos y estos paramentos son los registradores del tiempo están en ellos escritos la memoria del paso del tiempo como antes habían forjado aquí cuando esto se utilizó como vivienda para que hubiera dos plantas como un hueco se abrió para comunicar el interior y el exterior y hacer un pasillo como una pequeña patología un pequeño problema restauró otro para nosotros fue muy muy emotivo interesante poder utilizar la misma arena y las mismas técnicas en restauración y poder generar diríamos este mapa de tiempo en estas paredes y estas atmósferas posiblemente lo más difícil que tenga la arquitectura una de las cosas más difíciles es recrear los ambientes los ambientes que producen esos tiempos pasados o estas o esas sensaciones que imaginas se producían en un lugar fortificado en un lugar protegido para protegerse mejor faltaba entonces algo que era importante y era restaurar la altura de la torre estudiamos documentación histórica vimos cartografía pero no había una exactitud nadie podía afirmar la altura original frente a eso lo que propusimos fue en vez de construir la fábrica frente al concepto de inmueble de la pieza sólida y de lo y de lo clásico utilizar un mueble una estructura muy liviana también con ese mismo objetivo de diferenciar antiguo y nuevo en el fondo lo que proponíamos era que el visitante a través de este paseo ascendente pudiera encaramarse subirse justo por encima de las cubiertas de la ciudad y poder otra vez volver a ver la visión del horizonte aquí restaurar por supuesto que era limpiar esa piedra romana generar las volumetrías afianzar la fábrica antigua pero aquí por supuesto que restaurar también era volver a restaurar la visión del horizonte volver otra vez a poner la vista en el paisaje pensábamos nosotros que esta torre había sido durante largos años de asedio un lugar de escape visual donde aquellos cautivos podían viajar visualmente en un lugar que como les digo era un cruce de caminos histórico era un lugar que tenía una relación paisajística muy importante ningún emplazamiento histórico es casual todo se debe a una relación reflexiva milimétrica sobre la elección del lugar este mueble diríamos evocaba también aquellas empalizadas medievales que se hacían con madera antes de provisionalmente antes de construir aquellas de piedra y que también la cultura japonesa en ese momento también tenía hicimos una prueba hicimos una prueba escala 1-1 para ver cómo funcionaba esto porque no sabíamos muy bien cómo construirlo también tengo que confesarles que se hizo esto para llevar al gobierno a los responsables políticos para que nos permitieran seguir con esta construcción y allí que nos fuimos a enseñarle aquello y funcionó porque nos permitieron seguir seguimos en el taller hicimos ya el prototipo que después llevamos al lugar y fuimos engarzando estos fustes cuya doble rampa lo que hace es atar esa empalizada y producir esa subida cuando estábamos construyendo la torre el alcalde del municipio consiguió una subvención una escuela taller una escuela taller ustedes no tienen aquí pero les voy a explicar que es una fórmula que el gobierno tiene para emplear a aquella gente que no tiene trabajo que está parada entonces da una subvención para que aprendan un oficio y esos oficios valen para mejorar las condiciones de los lugares pues el alcalde había conseguido una subvención para restaurar la escuela taller era una escuela de música que llevaba desde los años 50 abierta pero el lugar era curioso había unos muros de 2 metros unos pilares metálicos aquí como de los años 50 60 y también otras cosas que no estaban muy claras cuando empezamos a limpiar aquello nos dimos cuenta que era el impósito de la ciudad el almacén de grano del siglo 16 que regulaba el precio del grano para que no se produjeran para regular para que no hubiera hambre en el lugar cuando el alcalde nos dijo que dos oficios porque había que prendirlo nueva fachada o sea restaurar ese exterior se restauró con tapial con arena que era la misma que se había utilizado en la muralla pero con este con este con esta nueva dimensión miren en los años 60 50 se había incrustado la estructura metálica en la madera y como les digo era gente que nunca había hecho ningún trabajo de carpintería antes ni ningún trabajo de albañilería había un grupo maravilloso de gente del lugar eran todos de ese pueblo y era había más mujeres que hombres y que realmente fue algo muy hermoso trabajar con niños como no sabíamos cómo restaurarlo en ese momento estábamos haciendo la intervención en la Alhambra en el Museo de Bellas Artes de la Alhambra y el maestro carpintero que sí sabía cómo hacer vino voluntariamente gratuitamente a enseñarnos cómo restaurar este tipo con las técnicas tradicionales la verdad que cuando veo esta imagen recuerdo lo importante que fue aquí el tesoro de este proyecto saben cuál era el capital humano aquella gente y la mano de obra que hoy en día es muy cara este proyecto se hizo sobre todo con mano de obra y con amor de la gente del pueblo que trabajaba allí faltaba restaurar la planta alta este es el sur el sitio donde están las vistas que coincide con esa panorámica hacia las cuevas y había una parte del volumen que no se había que no se tenía que había que construir de nuevo seguimos avanzando hicimos el nuevo la nueva cubierta aquí con hormigón con la misma técnica para acá y con las mismas maderas para acá y dejamos aquí los hierros para seguir cubriendo esta nueva parte como nos habían sobrado unas cuantas maderas de la torre del homenaje pues la cogimos y pensamos que era una buena fórmula para generar esta nueva muro estructural un muro calado que permitía volver otra vez pues a lo de siempre a mirar otra vez el paisaje total que hicimos una hicimos esta estructura aquí y como tampoco sabíamos muy bien cómo construirla pues pero si sabíamos los pesos máximos que iba a tener pues en un taller del pueblo sabíamos que eran tres toneladas y media el peso que iba a hacer y pusimos tantos sacos de cemento hasta completar esas tres toneladas y media que descansaban sobre estos fustos de aquí todo esto era para sujetar los muretes por lo tanto por lo tanto el detalle se completó con este elemento que es el interior que es esas maderas que han visto ustedes que es el elemento resistente aquí colocamos el vidrio y por fuera continuamos un trozo de madera cuya dimensión era la necesaria para controlar la radiación solar en el interior como saben ustedes esto era orientación sur y hacía falta una longitud necesaria para controlar la radiación solar esta es la imagen exterior que fuimos también limpiando miren ustedes como estaba pero fue muy bonito ir restaurando cada una de estas piedras consolidando los muros utilizar las arenas del río que habían utilizado ellos para con lenguaje nuevo subsanar y y sumar un momento más a la biografía de este de este lugar como ven los carpinteros y los albañines hicieron un trabajo muy hermoso de cortes de madera pero bueno que voy a hablar yo aquí de la sabiduría de la madera mejor me callo pues eso es todo muchas gracias aplausos 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 de la madera 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 a partir de la madera 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 todas en el mismo lugar, que va rotando en cada convocatoria, y fue galardonada por el premio del público. Luego ya tiene su propio estudio de arquitectura, el Miso Soup Design, que por cierto me encanta el nombre de la firma, con sedes en Tokio y también en Taipei, en Taiwán. Luego ha sido galardonado por otros premios, que no solo abarcan la arquitectura, sino también el mobiliario, y también a nivel nacional, aquí en Japón como internacional. Así que bueno, enhorabuena por esa carrera tan rápida, porque eres un arquitecto muy joven, pero muy prometedor, y estoy convencida de que tu aportación en el debate va a ser muy interesante, y vamos a encontrar esos puntos de diálogo entre la arquitectura española y la arquitectura japonesa. Ahora entonces me permito hablar en japonés y hacer unas preguntas. En primer lugar, el templo de Ryoan y también el jardín de Alhambra. La comparación entre los dos jardines era muy renovador para mí, porque hasta ahora no había visto ese tipo de comparación, porque yo estudié arquitectura en la universidad en Japón, en Tokio. Y sin embargo, y así desde la perspectiva histórica estudiamos también la arquitectura. Sin embargo, no habíamos hecho una comparación entre los dos jardines y dos tipos de arquitectura para aplicarlo después en el desarrollo de nuestra propia arquitectura. O sea, esto debe hacerlo, sin embargo, en realidad es muy difícil hacer ese tipo de comparación y aplicarlo en el desarrollo de la arquitectura, lo que me impresionó profundamente. Y por lo tanto, por ejemplo, especialmente, la explicación de usted sobre el templo de Ryoan me impresionó mucho. Yo pienso que usted ha explicado mucho mejor que nosotros los japoneses. Usted ha profundizado mucho su entendimiento sobre el jardín de Ryoan. Y también en España tiene muchos patrimonios de la humanidad. España ocupa el segundo lugar en términos de patrimonio de la humanidad. Y en ese sentido, desde el punto de vista de un arquitecto contemporáneo, trabajar en el proyecto de rehabilitación en los patrimonios culturales es un trabajo muy importante, ¿no? Desde el punto de vista de arquitecto contemporáneo. Pero al mismo tiempo, no se trata de rehabilitar los patrimonios culturales, sino que como arquitecto contemporáneo tendrá que aportar su visión en la obra de la intervención de patrimonios culturales. Diciendo así, parece un proyecto fácil, ¿no? Pero de verdad me parece que es un proyecto bastante difícil realizar ese tipo de intervención de patrimonios culturales, sobre todo cuando tiene que trabajar en la rehabilitación de patrimonios que se construyó en el año 1600, por ejemplo. Yo creo que es un trabajo muy difícil, ¿no? Difícilísimo. Y cuando usted presenta esas diapositivas de proyectos de intervención en el patrimonio cultural, parece fácil, pero no debe ser fácil como se parece, ¿no? ¿Y cuáles son las dificultades que usted ha encontrado en la intervención de patrimonios culturales? ¿Y cuáles son los puntos difíciles cuando tiene que intervenir para rehabilitar estas obras que son patrimonios culturales? Quisiera escuchar su opinión. ¿Cuáles son las dificultades más difíciles que han encontrado? Bueno, en primer lugar, まず最初にコメントいただきまして, どうもありがとうございました. 先ほど私が日本のリュウアン寺とアラファンバラ宮殿の類似を比較したときに, 非常に素晴らしいという言葉をいただいて, ありがとうございます. 私たちは建築家であるということは, 常に旅行をして, そして旅行の中から勉強するというのが仕事の一部ですよね. ですから, 例えば, そういった意識を持つということが非常に重要であると思います. ですから, 旅というのは楽しみだけではなくて, その意識を持ってそこから学ぶ, そして対象から, あるいは留意地点から学ぶということが大切だと思います. ですから, 自分には自分の土地というのがあるわけですけれども, その旅行行ったときに何かまたもらんで, そして自分の街に戻ったときに, 特に自分の場所についてまた再度発見する, よくわかるということがあるわけですよね. ですから, 例えば京都で見た庭, そしてリュウアン寺の庭というのは, 大体歴史的に同じ時代に作られたのだと思います. もし例えばGoogleマップとかを見ればですね, 日本あるいはアンダルシアというのは, その同じ緯度にあって, 同じ緯度にあるだと思うんですよね. それ以外にまた類似点もあるわけです. 特に私たちには東洋の影響があるわけです. 皆さんご存知だと思いますけれども, アンダルシアというのは東洋の影響を持っているわけですね. アラアンダルシアというのは, アンダルシア地方ですけれども, 東洋の影響を色濃く持っている地域であります. ですからある意味では, そのリュウアン寺を作った人と, ひょっとしたら, アラヤネスを作った人たちは, 何か共通点を持っていたのではないかと思うくらい, というわけですね. でも実際にあるかどうか, ひょっとしたら全く違うスポーツかもしれません. ただそのスポーツ選手との偉大さ, スポーツの偉大さというのは, あるスポーツの偉大さを学ぶことによって, 別のスポーツの偉大さもよく分かるということがあるわけですよね. ですからそれ自体は違っていても, その本質の偉大さということが理解できるということだと思います. ですから特に日本の点を見ることによって特に私の町の建築をよく理解できたというのが非常に重要な点ではなかったかと思います. あとそれからその質問についてですね, 特にその文化的な遺産に対しての修復事業を行うときに, その難しい点ということですけれども, その文化遺産というのは, 確かに複雑な作業かどうかは分かりませんけれども, 非常に難解な部分がある作業ではあると思います. ですからまず私たちのおじいさんおばあさんのような存在ですよね. 誰でもみんな自分のおじいさんおばあさんが大好きですよね. ですから, そしてその自分の愛情, 彼らに対する親愛感, 愛情というのはそれぞれが違った形で持っているわけです. 例えばみんなが例えばおじいさんおばあさんの写真を枠に入れて持っているのと同じような形で, 例えば人によってはそれを, その写真を金属の枠に入れて金属的なフレームに入れて写真を撮っておきたいという人がいるでしょうし, そうじゃない人もいるかもしれません. そこに難解な点があるというわけです. 文化遺産というのは私たちの共通のおじいさんおばあさんであるわけで. だからこそその中でいろいろ表現の仕方についてどういうふうにするのがいいのかということに対していろいろな対立があるわけです. 私たちの意思というのは非常に重要な文献であるわけですから, だからこそそこにコンフリクトが出てくるわけでもあるわけですけれども, 私が行ったプロジェクトは政府から承認を得るために非常に長い時間がかかったプロジェクトでありました. その間に問題もありましたし, 政治的な対立,様々な政治的な対立というのもあったプロジェクトです. それは文化遺産をどういうふうに理解するかという理解の仕方の違いから来る対立であったわけです. ですからこういった形で歴史的な遺産に対して手をかけるということは, 歴史的にも文化的にも行動するということであって, もしそういった文化的な要素,歴史的な要素が分からなければ, あるいは伝統に対して非常に感受性が高くなければできない作業であると思います. というのはそういった感受性によってそういった建築が出てくるわけです. 例えばローマ人であれば, ギリシャ的な要素を引き継いでいるかもしれません. そして中世になると, 中世はまだローマの伝統を引き継いでやっていたということです. ローマではなくて,アラブ人の時代にまだできたわけで, その時代の現実に合わせてその遺跡ができているわけです. ですからそれを見て入れるためには, その時代の歴史的文脈を理解する必要があると思います. ですから,例えば東京に行くと, 過去とすると未来が非常にうまくつながっているという感想を受けます. 例えば日本の素晴らしい人が着物のような伝統的な服を着ている, あるいは例えば現代的な服装をした若い人がいる. でもそういう人たちがお題につながっているという感覚を東京では受けるわけです. ですからそれが両方の現実であって,そこの中に嘘はないという, それが非常に感動的なことです. 例えば嘘というのは例えば… 例えば東京の場合… 例えば東京だと古い寺院の脇に近代的な建物がある. それも二つの現実として共存している. それが非常に東京の素晴らしい点だと思います. どうもありがとうございました。 もし今日いらっしゃっている方の中でご質問があれば、 あるいはこのディベートに参加したいという方がいらっしゃれば、 どうぞお願いします。 どうぞお願いします。 何か質問ありませんか? ありませんか。 どうぞこの機械を利用してください。 muchas gracias por su presentación。 おんにわですな。 お願いします。 お話を言っている人も、 お話をしていますが、 rollingだということは 自分にはact者を手元に使用側の動画を言い減らしています。 p連絡音楽器にした人性は gereたいと思います。 sp finalityの人生現在で、 そこを行っているriosをつった展開させることは、 がだからですので、 La tecnología de paisajismo está utilizada en el jardín. ¿Y en qué forma usted cree que este tipo de tecnología de utilizar el paisaje natural como si fuera parte del paisaje artificial puede aplicarse en España cuando se construya el jardín en España? No sé si hay alguna experiencia de utilizar la misma tecnología en España de que el jardín artificial formara parte del paisaje natural. La realidad, es decir, la tecnología y climatología en España es sota. La tierra es tierra, el agua es un bien más que sobrado y abundante, el recucho, el recucho naturales que ofretén esta maravillosa vista de energía, pero claro que n gets ocurrida de la naturaleza, que no se evidia buscamos, que no se evicenemos. Por eso cuando se iba a vorrecer en la naturaleza, en este momento como la�ta en la naturaleza, que no haya visto en la naturaleza y lo encuentran. En esta naturaleza, a la naturaleza que junto a una gran tierra que es imposible en la naturaleza, que es muy bueno en la naturaleza... en el desierto se construye un muro para proteger de sol un pequeño lugar donde se construye un muro para proteger y se construye un muro para proteger un muro para proteger Yo saya diría que серьезmente, porque el fondo natural que tiene este fondo en general, parece natural, pero tiene todas las teorías de el destino. Pero eso es un poco de uso de la naturaleza. La estrategia es la estrategia del Carlin de Andalus. Es otra, porque los recursos de la realidad es otra. Pero me gusta pensar que el objetivo, la pasión, el amor por el lugar y el amor por la naturaleza. La naturaleza, la naturaleza, la naturaleza, la naturaleza, la naturaleza, la naturaleza. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Para terminar. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues… El señor Antonio ha dicho que… Por ejemplo, es maravilloso ver un templo antiguo con edificios contemporáneos. Me ha impresionado mucho la palabra de que existen dos realidades de tiempos diferentes. Y a pesar de que yo soy natural de Tokio, me da la sensación de que el urbanismo en Tokio está desordenado. No existe disciplina. Por ejemplo, en comparación con el urbanismo que se ha desarrollado en París. Por ejemplo, París es una ciudad disciplinada en el sentido del desarrollo urbanístico. Pero desde el punto de vista de usted, me ha sorprendido que usted ha dicho que Tokio le gusta que haya dos realidades coexistentes en Tokio, ¿no? Pero en caso de Japón, si me permite decir, tengo la duda de que hasta qué grado se puede permitir el urbanismo de desarrollo urbanístico en donde se permiten todas las arquitecturas de diferentes estilos de forma miscelánea. Si uno trata de conservar bien las calles o urbanismo en Europa de forma disciplinada, yo creo que, por ejemplo,歴史を理解することもちろん大切です. Los arquitectos deben entender mejor bien los contextos históricos y contextos históricos. Pero aparte de contextos históricos y culturales, ¿qué deben entender arquitectos para desarrollar de forma armónica y disciplinada una ciudad? Bueno, me parece una pregunta interesante, porque quizá podemos terminar con la contestación o la reflexión de ambos participantes en el debate. Entonces, en esa conferencia de la presentación, ¿eh, la constitución, estábamos hasta más arriba? . Esıllar cosa más importante es, gracias a mi consejero, ¿no? Y aún así. Pero, efectivamente. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí, sí. 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 En español, por ejemplo, Antonio habla de lo maravilloso de lo urbano de Tokio, y por ejemplo, yo digo, aunque yo dijera Tokio es una realidad, pero no podría convencer a los que me escuchan. Sin embargo, cuando Antonio dice que Tokio es una realidad, con base a su amplio conocimiento y con base a su especialidad en la arquitectura, y además con base a su experiencia de conocer a otras ciudades, tal como Barcelona, París, Londres, etc., dice, Tokio es una realidad. De ser así, nos convence a todos nosotros, y ahí está el significado tan importante que tiene el comentario de Antonio. Y desde otro punto de vista, por ejemplo, Tokio no puede ser París, porque París es una ciudad desarrollada de manera muy disciplinada, y por lo tanto tiene sus paisajes, propios paisajes. En cambio, en Tokio es distinto, los propietarios de terrenos tienen su total libertad de construir sus construcciones o las casas a su gusto, y por lo tanto ahí existe cierta diversidad. Y sin embargo, en Tokio siempre tiene una dirección homogénea. Por ejemplo, al lado de un templo antiguo, están construidos los edificios muy altos o arrascacielos. Y sin embargo, por ejemplo, en España, anteriormente eran castillos y después se convirtieron en la vivienda en donde habitaban la gente común y corriente. Y después surge un proyecto de restaurar ese antiguo castillo para convertirlo en un museo, por ejemplo. Y en ese sentido, yo pienso que nosotros, o sea, cada ciudad tiene que establecer su criterio de poner importancia en su proyecto de desarrollo. Yo pienso que Tokio siempre tiene su propia mañana. Y de ser así, yo me siento muy feliz pensando en la mañana de Tokio. Y esto significa que podemos tener mucha confianza en las siguientes generaciones. Y por lo tanto, yo pienso que tanto Tokio como otras ciudades, y tanto Japón como España, nosotros podemos tener mucha confianza en el futuro. Y así que, teniendo cimiento en la historia de la arquitectura japonesa, yo creo que podemos contribuir de alguna manera para el futuro. Es todo de mi comentario. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Antonio, por esta participación. Yo creo que hemos terminado con una reflexión muy bonita, muy interesante en cuanto a, no solo la realidad de cada sitio, sino cada sitio debe ser fiel a sí mismo de alguna manera. Y buscar su propia lógica, y yo creo que empezábamos, de alguna manera, hablando de esa importancia de lo local, y de entrenarnos de lo propio. Y realmente, con este último comentario, tanto de Antonio como de Daikune, pues llegamos un poco a ese valor de la diversidad, que todos debes ser, digamos, la globalidad no nos debe, la globalización no nos debe llevar nunca a la peligrosa homogenización. Y por tanto, nunca una ciudad como París va a ser igual que una ciudad como Tokio, aunque habrá problemas, habrá conflictos, pero se lo aseguro, en París también lo hay y muy difíciles de resolver. Y eso sería, digamos, objeto de otras consecuencias, por lo tanto, cuando también ustedes visitan como turistas, vienen a identificar ese valor del histórico, que es lo que nosotros demostramos, pero luego está esa parte del conflicto, que es la que ustedes viven aquí en lo cotidiano y nosotros lo vivimos allí. Por tanto, esa parte del conflicto, debemos resolverla de alguna manera, pero por lo tanto, esa parte del conflicto, que son reconoiciolution, que tendríamosalan con la e-application, de alguna manera. y y y y u